Emocionate en W Deportes. Pues Blanca, Nancy, muchas gracias antes que nada por estos minutos que nos están regalando a W Radio, W Deportes. Un gusto poder platicar con ustedes y sobre todo hay muchas cosas que me gustaría tocar de temas porque son jugadores experimentadas, 24 años ambas, no sé si el destino las juntó, pero creo que deben de tener cosas muy similares. Empiezo contigo, Nancy. Eres capitalina. ¿Cómo es que llegas a este conjunto de tigres ya desde el 2017? Sí, desde el 2017. Bueno, pues fue después de un mundial que tuvimos con Selección Sub-20 cuando nos llegó el rumor de que se iba a abrir la Liga Mexicana en México. Entonces empezaron a ver varias propuestas de varios clubes. El primero que tuve fue con América y obviamente por estar allá pues era mi primera opción, pero realmente el proyecto a futuro que tenía Tigres me llamó mucho la atención y bueno, fue con el que me decidí y hasta ahora estoy muy contenta con el club. Y en tu caso, Blanca, ¿cómo te sientes? Sobre todo con la institución porque dejaste tu estado con la ilusión de una beca, de poder hacer un futuro en el fútbol y ve ahora una jugadora bastante importante y ya tres veces campeona de la Liga. Sí, de igual manera estuve con Nancy Antonio desde Selección Mexicana. Se escuchaban rumores, como dice ella, nada era creíble porque ya se había escuchado mucho antes que se iba a abrir la Liga Femenil, pero ya cuando regresamos del Mundial Sub-20 a varias de que estábamos convocadas nos llamaron. Entre ellas era Nancy, Belén Cruz, Katy, estaba María y varias, ¿no? Entonces ahí fue donde tuvimos ese llamado y obviamente tuve que dejar mi casa y estoy muy feliz de estar acá. Sí, me imagino. Y en este tenor, Nancy, con todas estas jugadoras, ya con algunas que están compartiendo ustedes vestidor desde el 2017, ¿qué tanto ha servido que estos Tigres sean exitosos? Sobre todo por esta continuidad que le han dado un proyecto con jugadoras que tienen talento pero que se han mantenido a diferencia de otros equipos en donde torneo a torneo vemos muchos cambios en el plantel. Sí, yo creo que es súper importante que el club siga creciendo, que el club tenga todas estas competencias ganadas, los trofeos, los campeonatos, porque yo creo que es un plus al club y yo creo que eso ha hablado también que yo creo que la mayoría de las jugadoras que actualmente juegan en la Liga quisieran ser parte de aquí, quisieran ser parte de nuestro grupo y no solamente eso, sino que las que estamos también acá tenemos una responsabilidad muy grande por seguir llevando ese camino de campeonatos y de liderato que hemos mantenido en estos años. Entonces yo creo que tanto para las jugadoras externas como para las que estamos ahora en el club es muy importante y es una responsabilidad muy grande para seguir llevando al club en lo alto. Y en este proceso Blanca, para ti, ¿qué tan difícil ha sido no encontrar una regularidad en los últimos tres torneos a diferencia de lo que venías jugando? Han tenido cambios de entrenadores, ya han tenido tres en esta etapa, pero para ti sé que siempre buscas aportar, darle lo mejor a la institución, pero ¿ha sido difícil tener que estar en algunos partidos en la banca y a lo mejor no tener los minutos que buscas o que deseas? Sí, yo creo que como toda jugadora desea estar jugando, pero creo que lo más importante es cuando te tomen en cuenta dar lo mejor de ti. Sé que estoy en un equipo donde todas las jugadoras tienen un gran potencial, también como personas jugando dentro de la cancha, un nivel de selección mexicana. Entonces yo creo que estoy contenta también por el resultado que doy cuando piso el terreno de juego y también por el apoyo que recibo de mis compañeras. Yo creo que también no es fácil, ya que a veces entrar de cambio y hasta el partido revolucionado, entonces sí, es un poquito difícil, pero yo creo que lo he hecho bien y pues tengo que seguir mejorando para poder estar de titular como lo he venido haciendo y no sé, aportar lo mejor de mí con el equipo. Y ahora ya estamos prácticamente a un año de que empezó esta pandemia de COVID-19. Si alguien extraña la afición, estoy seguro que son ustedes. En este caso, Nancy, ¿cómo ha sido ya estar estos ya prácticamente tres torneos sin la presencia de la gente que partido a partido llenaban el estadio, imponían récords de asistencia? Y ahora voltear, a lo mejor hacer un gol, festejar, pero no ver esa afición, ¿ha sido difícil o ya lo han asimilado de manera positiva? Yo creo que siempre tener el apoyo de la afición va a ser un plus que tú tienes como local y a veces en la mayoría de los estadios donde nos parábamos siempre había tigres y yo creo que todavía no se supera, yo creo que es algo que nunca se va a superar porque siempre el apoyo era una motivación, el ver el estadio con gente siempre es una motivación y un plus extra, pero también entendemos que ahorita lo primordial es la salud. Yo creo que nos estamos tratando de adaptar más a la nueva situación, pero siempre con la ilusión de que la afición vuelva, que los estadios vuelvan a llenarse como lo hacía antes, pero también no quita que la afición nos haya dejado de apoyar. Yo creo que ahora es cuando más se ha visto en redes sociales el apoyo de toda la afición tigre hacia nosotras y es algo que se agradece que en momentos tan complicados nunca nos han dejado solas y aunque no los veamos en el estadio presencialmente siempre están ahí presentes para nosotras. Blanca, ¿qué habría sido de esa jugada que hiciste contra Toluca? Ni a Ronaldinho le hubiera salido mejor, esa es la realidad, hay que reconocerlo. ¿Qué hubiera sido con el estadio lleno, te lo imaginas? No, no me había puesto a pensar eso, pero yo creo que una jugada de fantasía que ya venía practicando de entrenamientos y se dio la oportunidad ahí en el campo y pues no, no, no dudé en hacerla y me salió. Estuvo bastante, bastante buena. En los entrenamientos, ¿quién era tu cliente? ¿Con quién la practicabas? La voy a quemar. Al mío, al mío. Mira, sirve, ¿no? Para eso es el entrenamiento. Sí. Y en esta parte, pues ya pasando un poco a ustedes dos, para empezar, cuando van al estadio, que están en el vestidor, ¿escuchan pura banda o cuál es la música que prefieren escuchar? Nancy es la que pone ahí. De toda, yo creo que lo que más escuchamos en el vestidor es reggaetón y sí, a veces banda también, pero yo creo que es un poco más de reggaetón. ¿Y una cuanta de mis canciones? ¿Cuáles? Y unas cuantas. Y la de Dicen, de Blanca Solís. Y ya de los momentos que han podido vivir juntas, la final contra las rayadas es de los momentos más especiales contigo, Nancy. Ya restando todo el partido, Blanca haciendo gol en el partido de vuelta. ¿Es el momento que más las ha marcado o hay otros más? Yo creo que sí. Yo creo que ha sido de los momentos que más han dejado marca, no solamente nosotras como profesionales, sino también en lo personal. Yo creo que fue un giro de 360 grados que nos dio el campeonato. A todas como imagen, como jugadoras y como personas. Entonces, yo creo que sí siento que el campeonato fue un par de aguas para seguir impulsando nuestras carreras. Sí, por lo que significa también jugar un clásico regio. Yo creo que es de jugar y darlo todo para ahora sí tener el campeonato aquí en el norte. Entonces, yo creo que es algo inesperado. Pues todos estamos así nerviosas. También ellas quieren ganar. Yo creo que es el partido que más han significado para nosotros. ¿Para ti, Nancy, Europa es un sueño o el mejor presente y futuro es con Tigres? Creo que ahorita me estoy enfocando mucho en Tigres. Todavía tengo un contrato vigente con ellos. En un futuro, nunca cierro la puerta de tener una oportunidad del extranjero. Me gustaría, sí, me gustaría experimentar nuevas cosas. Me gustaría ir conociendo nuevos, nuevo estilo de fútbol, nuevos niveles, nuevas competencias. Pero creo que ahorita estoy muy enfocada con Tigres. Estoy muy contenta con ella y, como te digo, muy comprometida con el club. Y en el tema selección blanca, ustedes, pues, desde fuerzas inferiores, ¿no? Están con la tricolor, saben lo que es portar esa playera. Pero conforme han pasado los años, que ya se empieza a tener más un fútbol profesional en la femenil, ¿cada vez es más complicado tener un llamado? ¿O ahora cómo ves esta nueva faceta con el cambio que se hizo con todo el cambio en cuanto a las entrenadoras, con la selección? ¿Cómo visualizas esa etapa con la selección mexicana? Sí, yo creo que es un poquito más difícil poder tener un llamado, pero creo que es donde más nos podemos mostrar porque ahora sí que ya depende de uno, porque ya, o sea, ya es de que tienes que jugar para poder tener un llamado a selección mexicana. Obviamente ahora con la nueva directora que tenemos, este va a ser un cambio drástico. Primera vez que tenemos una entrenadora. Entonces yo creo que quien demuestre lo que tiene, el nivel que tiene, yo creo que va a poder estar fácil ahí en selección mexicana. Ya hemos visto seis compañeras ahí, de nosotras, de Tigres, yo creo que se van a ir sumando más porque obviamente el nivel que tienen, y como hemos visto también la liga se ha levantado muchísimo. O sea, ya no es fácil meter unos 12 goles a cualquier equipo, o sea, ya se complica. Entonces yo creo que esto es porque muchos se quieren demostrar y obviamente tener un llamado con selección mexicana. Y ya para finalizar y agradecerles estos minutos, me gustaría, Nancy, ustedes también Blanca se conocen bastante bien. Nancy, ¿cómo describirías como persona y como compañera a Blanca Solís? Y Blanca Solís, ¿cómo describirías a Nancy? ¿Se pueden criticar y pelear? Yo describiría a Blanca como una persona muy alegre, que es garantizado que si estás con ella vas a estar riéndote todo el tiempo. Muy solidaria también, yo creo que es una amiga y una compañera que siempre te apoya en momentos complicados y una jugadora muy fuerte que siempre está ahí presente a pesar de cualquier dificultad que se le presente. ¿Te la dejó difícil Blanca? Yo pues, Nancy la conozco hace mucho tiempo y la considero una persona muy divertida, muy extrovertida también, que siempre se ríe, está riéndose, también apoyando moralmente a las compañeras, siempre está ahí. Creo que es una de las personas que siempre he dicho de que nunca te va a decir que estuviste mal en esto. O sea, siempre es apoyar, apoyar, apoyarte. Y yo creo que, bueno, no solo ella, muchas de nuestras compañeras son así, pero en especial ella y es una jugadora súper, súper atlética y con un gran fondo físico. Perfecto, pues muchas gracias por estos minutos y un placer haber platicado con ustedes y los mejores, los mejores de los éxitos para ustedes dos en esta temporada. Muchas gracias. Más información en WDeportes.com y síguenos en Twitter, arroba Deportes W Radio.